Algo que le vendría muy bien a todos los rocieros que están en el camino, porque nos vamos a Guadix. Allí tenemos ya nuestra cocinera, que es Irene, una chica guadix de la comarca, que además está intentando dar a conocer en sus redes sociales todas las recetas de su pueblo. Y lo hace muy bien, porque ella tiene 3.000 seguidores. Con ella está Álvaro Alexander, para hacernos un chivo al ajillo. ¡Uh! ¡Qué rico! Anda que no. Un choto. Choto, choto. Un choto al ajillo. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a preparar hoy, que tenemos aquí a Irene, que ya está ultimando los pimientos secos, ¿verdad? Ahora, Toñi, te digo una cosa. ¿Qué? Pleno rocío, y te lleva a Cristina Zuma, que era nuestra tierra. Yo no he decidido esas cosas, amigo. Que ya pudiese aprovechar de haber visto a mi padre esas cosas. Teníamos que haber ido tú y yo. Bueno, no pasa nada. ¿Por qué? Porque afortunadamente, Toñi, me has dado la sección que más me gusta a mí del mundo, que es la que uno come, Irene. Con la boca chica. Es la mejor de todas que tenemos en el programa. Y encima hoy, que vamos a hacer con la boca chica. Tú me has visto a mí la cachoboca que yo tengo, chica. Dice, soy imposible. Entonces, ¿qué vamos a preparar nosotros hoy? Un choto al ajillo, ¿no, Irene? Un choto al ajillo típico de aquí, sí. Nos sale por unos 20 euritos por cabeza. En total, perdón, unos 5 euros por cabeza. Lo que sí, un poco caro, ¿no? Pero porque es la carne, ¿no? La que lo encarece. Sí, exactamente. La carne de choto, que está un poquito cara, pero merece la pena. Vamos a ir, Irene, si te parece bien, vamos a hacer la frita de patata, porque uno de los ingredientes que tenemos es la patata, que vamos a hacerle una base de patatas fritas. Irene, si quieres, podemos ir empezando y vamos a ir contando los ingredientes que tenemos. La principal, como decíamos, la carne, que está ahora mismo a unos 17 euros aproximadamente el kilo de choto, pero que lo podemos hacer, Irene, ¿verdad?, con pollo, con conejo, con el que sea. Sí, normalmente se hace mucho también con conejo, pero el hacerlo con choto tiene una explicación. Y es que resulta que la receta del choto al ajillo es muy típica hacerla cuando hay algo que celebrar en esta zona. ¿Y tú qué estás celebrando? Que hemos venido nosotros... Que estáis en mi casa. A mí ya no te pongo cariña. Efectivamente, que estáis en mi casa. Dale de la espalda, Irene. Ahí que te veamos, bien guapa. Y luego, ¿el resto de ingredientes cuál serían? Tenemos aquí unas almendras, un poco de ajo, pan, vino blanco, su aceite y su pimiento seco. El pimiento seco, compañero, Irene, enséñalo tú a cámara. Sí, el pimiento seco lo que hemos hecho ha sido hervirlo. Lo hemos hervido primero, ¿por qué? Lo hervimos porque, como yo hago la receta que me enseñó mi abuela, ella siempre decía que hirviendo el pimiento era como que la digestión no era tan pesada. Pero tenemos la opción de tostarlo siempre. Te parece bien si vamos avanzando porque tenemos que hacer también... Vamos a empezar, compañeros, primero, para esta salsita, como bien ha indicado Irene, lo hervimos primero el pimiento. Pero ella ya nos ha dado esos truquitos. Al estilo de su abuela. Y vamos a ir friendo primero las almendras. Ya tenemos las almendras, ¿cuánto tiempo tenemos que tener estas almendritas ahí friendo, Irene? Las almendras, bueno, no, un segundo, un poquito. Lo suyo es que el aceite esté caliente y enseguida retiramos que no se nos quemen. Está ya, está ya. Está calentito, está calentito. Pero sube un poquito más, que lo tenemos demasiado bajito. Es que lo que pasa es que justo antes de entrar en directo se nos estaba empezando ya a quemar, ¿verdad? Humeado, humeado, así. Vale. Yo creo que lo podemos subir un poquito más también de temperatura, ¿no? Un poquitín más. Sí, sin que se queme. Y entonces lo vamos sacando y... Ay, justo, importante. Y lo vamos echando todo en este mismo recipiente porque esto lo vamos a pasar todo por la turmi, que vosotros sabéis que es una turmi, me encanta. Hoy os digo una cosa, os voy a contar la verdad, la intrahistoria que hay detrás de todo esto. Álvaro hoy no está para que yo me meta mucho con él porque tiene un mosqueo, porque está ahí. Y no está en la embajoguía. Es un mosqueo real, vamos. Es un mosqueo real, entonces no le voy a tocar mucho los cuyos. No, está todo perfecto, Álvaro, está todo perfecto. Sigue, cariño. Toiñi, tú me puedes tocar casi lo que tú quieras, casi lo que tú quieras. Sigue, sigue. Preferiría estar al otro lado. No, coño. Yo ahora que ya te conozco a ti... Ya no se cambia, ya no se cambia, sacamos las almendras, ¿vale? Venga, vamos sacando las almendras y vamos a empezar ya también con el ajo, ¿verdad, Irene? Sí. ¿Te parece si lo voy echando? Pero déjame un par de ellos, me lo dejo en crudo. Vamos a freír unos sí y otros no. Oye, Irene. Dos de ellos los dejamos aquí. ¿Todos esos tatuajes son de verdad? Dime, Toiñi, buenos días. Buenos días, mi amor. ¿Todos esos tatuajes son de verdad o es una de esas mallas que se ponen ahora? No, son de verdad, son de verdad. Esos que no se pueden borrar. Cuando éramos chicos, sí, pero vamos, cuando éramos chicos que no encontraba a ponerlo, sacar como anillos, pero ya no, ya no te puedo arrepentir. No te arrepientes, ¿no? ¿Qué tal, Toiñi? Muy bien, aprendiendo de ti. Oye, Toiñi, una pregunta. ¿Cuánto tiempo llevas tú sin venir por la zona oriental de Andalucía? Pues el fin de semana pasado, en Granada. Ah, bueno, pues entonces... Ah, con 12 meses hace poquito. Pues entonces más todavía, si lo frecuenta... Vamos a mirarlo abajo, ¿vale? Venga, Irene, explícale tú a qué te dedicas tú también. Bueno, pues mi profesión, yo soy trabajadora de ayuda a domicilio. Y en mi tiempo libre, como yo digo, hago, creo, contenido en redes sociales sobre turismo rural y gastronomía. Productos típicos, productos locales. Pero nada que ves con una influencer, Toñi, ¿no? A ti te gusta creadora de contenido, ¿no? Sí, sí, sí. Yo siempre digo que soy tu anti-influencer de confianza. Antipostureo. O sea, intento mostrarme de una manera real, natural, como la vida misma. O sea, que el que te vea, que se vea reflejado, porque si no... O sea, yo creo que cada vez hay lo perfecto hecha para atrás. Totalmente. Porque no es real. Yo creo que ya estamos buscando gente normal. Exacto, porque no existe. Como uno, como cualquiera de nosotros. Hombre, yo soy muy perfecta. Hombre, es muy importante que se vea en las redes sociales también la naturalidad. No solamente el postureo ni esas cosas, ¿no? Exacto. Digo yo. Oye, metele el turbo a esto, que tengo las hecheles rocíos esperándome. Venga. Venga. Exactamente. Le metemos el turbo. Y aquí hemos metido el ajo, el ajo, las almendras, el pimiento, que recordemos que lo hemos servido. ¿Lo ponemos chato? Sí, lo vamos a ir poniendo. Hemos metido también el pan frito y lo vamos a triturar todo, ¿verdad que sí? Vale. Irene. Sí, pero nos falta un poquito de agua de la cocción y el vinagre, si no, no podemos. Pues venga. Claro. Pero bueno, para que te guste el choto. Esto es el sabor. Una pasta que se queda ahí y no se me quiera lo de hecho en ningún lado. Venga. Y añade lo que nos falta. Venga, te vamos a poner un poquito. El choto es para quien le guste el choto, porque tiene un sabor muy intenso. Claro. El choto te tiene que gustar el choto. Pero bueno, no son tan jóvenes el choto, el chivo lechado, que es lo mismo. Y encima te sale más baratito. Como solo han tomado leche y no han comido hierro, cambia el olor y cambia el sabor. Es mucho más suave. Vañero, a los bichos les estropea lo que comen. Hemos añadido un poquito del propio agua con el que hemos hervido el pimiento y un poquito de vinagre y ahora lo que vamos a hacer, añadimos los dos ajos en crudo y lo que hacemos es que lo trituramos. Exacto. ¿Vale? Irene, pues tú si quieres, mientras con el choto, que no se nos quede. Con la tura. Y lo vamos a triturar entero. Toda esta salsa va encima del choto ahora. Mira la del vaso. Toda esta salsa va encima del choto, sí. Y lo dejamos que roto un poquito esa salsa. Irene, ¿y en tus redes tú recomiendas sitios donde comer y eso? ¿O das recetas o qué haces? Recetas, ¿no? Ella recomienda sitios, ¿no, Irene? Bueno, en realidad no me gusta recomendar sitios porque yo no soy una crítica gastronómica ni una foodie ni me la quiero dar de ello. Yo te recomiendo pueblos. Y te recomiendo, o sea, y te digo qué puedes comer en ese pueblo, ¿no? Y qué hacer, ¿eh? Escapadas, escapadas rurales. Yo me veo yo como para poder decirte, no sé, ese otro. Mira, pero te parece poco. Bueno, sí, pero no quiero ir de crítica gastronómica. Oye, que Irene también es muy rockera, ¿eh? Aquí donde la veis. ¿Os habéis fijado el detalle de la cocina con este detalle de Pink Floyd que tenemos justo aquí, ¿eh? Uy, qué alto, qué maravilloso, Irene. ¡Qué maravilloso de la campana! ¿Es de Pink Floyd o no es de Pink Floyd? Es de Pink Floyd, sí, sí, sí. Venga, compañeros, vamos a ir terminando nuestra recetita. No le den la espalda, Irene, a la cámara. Añadimos ya la salsa, ¿no? Venga, sí, claro. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a dejar que se termine de hacer y vamos a enseñar cómo quedaría una vez que se ha hecho ya esa salsa con esa base de patata frita tan rica. Con ese pan. Cuidado que buena pinta. Y yo como tengo aquí un tenedor, yo como tengo aquí un tenedor, una buena frita de patata, Toñi, le da el empaque a cualquier plato. Es que eso es así. Voy a coger un poquito de carne, voy a coger un poquito de papa. Bueno, coge fuerza, que a lo mejor mañana te mando el rocío. Bien, estamos de celebración, ¿no? Hombre, a ver, a ver, a ver, pero a quien le voy a dedicar el plato hoy va a ser a dos personas, aparte de Irene, pero a otras dos personas. A Antonio Giraldo, que es nuestro compañero cámara, que está en el rocío de su cumpleaños. Y al cámara que tengo aquí, que fue su cumpleaños el viernes y me mintió, me dijo que no era, para que no lo felicitara a nadie. Así que, verdejo, esto va por ti. Bueno, pues para verdejo, para Antonio, para el programa de hoy, que son compañeros nuestro, cámara, que se la juegan cada día.